Bueno, esta es la cremallera nueva, la nueva que mandé a pedir, y esta es la original que le quité a un Nissan Versa 2011, igualito al Nissan Tida. Mira, Nissan Versa, pero si te fijas la forma, es como si fuera el Nissan Tida. De hecho, algunos van a decir, no, 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 este no es Versa, es Tida. ¿Sí? Pues, dile como quieras, pero ahí dice Nissan Versa. Ya quitamos la cremallera, y el puente, al puente le vamos a cambiar los bujes. Entonces, esta es la cremallera viejita original, ¿sí? Tiene un número, una numeración acá, que me pedía el vato, el vendedor, que es 48001. Posiblemente aquí vaya la E, aclárate, 48001, aquí vaya la E, FM30R, y este último número, no sé qué sea. Pero viéndola aquí así, la distancia de las terminales se mira igual, los tornillos estos de aquí a aquí, o sea, está igual, mira aquí por ejemplo trae este y el tornillo, este y el tornillo, o sea, se ve igual, este tornillo lo trae, para poner este aquí. Este, aquí trae un orificio, esta no, y, por ejemplo, esta formita de aquí, pues es también casi casi igual. La única diferencia, la única diferencia que yo le miro es que esta está completamente doradita, y esa está toda marrana, ¿sí? Vamos a ver, poniéndola aquí así, así por atrás. A ver, así. Sí, trae este orificio, este también lo trae, este, aquí trae otro tornillito. No, yo digo que sí le va a quedar, yo digo que sí le va a quedar, gallo, ¿sí? Esta sí es completamente diferente, la voy a sacar de la caja para que la vean. Esta sí es diferente, mira, esta por ejemplo, este lo trae aquí y el orificio lo trae acá. Muy, 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 muy diferente, aparte de esta, aquí en esta punta trae como un tipo estriado, y esta no, mira, entra nada más así, y esta sí. Esta es la primera que compraron, no es, es para otro tipo de Nissan, ¿sí? Entonces yo digo que esta sí le va a quedar.